¡Sí, señor! Desde Nueva York, la primera orquesta manavita, los supremos, al cumplir sus 35 años de vida artística, quieren cantar a nuestro lindo Ecuador. ¡Vamos, Ecuador! ¡Adelante! Para todos los ecuatorianos ausentes de su terruño. Música Con amor hoy yo quiero cantar, sí, señor, a mi lindo Ecuador. Con amor siempre debes decir, por donde quiera que tú estés, ecuatoriano soy. Y mañana, y mañana recordarás, todo ese inmenso cielo azul que un día comijó. Y ese amor, ese amor que tienes aquí, que te hará regresar al fin, a tu lindo Ecuador. Bienvenida a Ecuador, Rosana, esta es mi tierra, sabrosura. Ecuador, paraíso, en la mitad del mundo. ¡Vamos! ¡Vamos! Tu ilusión siempre tiene que ser. ¡Vamos! De volver a tu nido de amor, donde tu corazón dejarás, para siempre vivir feliz, cantando esta canción. Y mañana, y mañana recordarás, todo ese inmenso cielo azul que un día comijó. Y ese amor, ese amor que tienes aquí, que te hará regresar al fin, a tu lindo Ecuador. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!